El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, y lamentablemente es así. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, la liberación del comercio exterior, o sea, la apertura indiscriminada de las importaciones, que va a producir un irrevocable resultado, que es que va a destruir la industria y va a destruir el empleo, por lo tanto va a aumentar la pobreza, va a liberar el mercado financiero, con lo cual obviamente va a producirse de nuevo una ganancia, un enriquecimiento de los sectores más ricos del mundo, que vienen a especular utilizando nuestros recursos. La liberación de todo, es decir, la ausencia del Estado, va a permitir, en controles, en regulaciones, etc., va a producir un mayor agujero fiscal. ¿Vieron que te dicen, si entran 100, no vamos a gastar más de 100? Y en realidad, ese tema del ajuste es totalmente falso, totalmente mentiroso, como todo, ¿no? Como todo el engaño que hicieron, porque en realidad, esto ya lo hemos conversado muchas veces, si hay un problema fiscal, o sea que se está gastando un poquitito de más, hay dos formas para resolverlo, ¿no? Matemáticamente. Una sería bajar el gasto, pero ese bajar el gasto significa bajar la actividad, por lo tanto bajar el nivel de empleo, entonces aumentar el desempleo, aumentar la pobreza, y reducir aún más la recaudación del Estado, porque si la actividad es menor, el Estado recauda menos. ¿Y por qué recauda menos? Porque ya no recibe impuestos a las ganancias, impuestos al consumo, aportes y contribuciones, y además eliminan la recaudación proveniente del comercio exterior. Entonces el Estado queda totalmente desfinanciado, el problema fiscal queda agravado. Y la otra forma es aumentar la recaudación, aumentar los ingresos del Estado. Y eso se utiliza, eso se hace. Por un lado, aumentando los controles para disminuir los actos corruptos de fraude fiscal, como subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, contrabando, etc. Entonces hay que aumentar los controles de esa forma, y además cobrarle a las bases imponibles altas, ¿no? Además de que, recuerdo, hubo un montón de propuestas que hubo, empezar a cobrarle a los gigantes tecnológicos un mínimo de un 15% de sobreventas. Estaba, sigue estando el proyecto de ley para cobrar los impuestos a los capitales financieros que se fugaron sin declarar ni pagar impuestos, que son más de 400 mil millones de dólares. Argentina tiene, en el exterior, o sea, el mundo le debe a la Argentina más de lo que Argentina le debe al mundo en este momento, ¿sí? Bueno, y además otras cosas malas, ¿no? Que, bueno, que si cumplen lo van a tener que hacer, ¿no? Por ejemplo, bueno, una de las noticias lindas que habíamos tenido es que, por ejemplo, el PAMI, la obra social de los jubilados, iba a incorporar, bueno, esta es la promesa, va a incorporar, iba a incorporar, qué sé yo, al hospital alemán. Como lo hizo el periodo kirchnerista con el hospital francés, que ahora se llama César Milstein, y también lo hizo el, creo que lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, el de incorporar el hospital español, no sé, me parece que fue ahora, fue con este gobierno. Bueno, todo esto va a quedar en la nada, ¿no? Y lo que había dicho Massa, que iba a subir el presupuesto de la educación al 8% y crear nuevas universidades y que íbamos a tener el superávit energético a través de YPF, bueno, íbamos nosotros, los argentinos. Pero claro, si cumplen con privatizar todo, esa ganancia se la van a quedar los sectores privatizados, es decir, los dueños. Esa es la libertad que te metieron, que ahora los dueños de la Argentina son libres para robarte, sin que vos tengas poder para controlarlo. ¿Se entiende cuál es la libertad que votaste? ¿Vos querías ser libre? No sé libre de qué querías ser. No sé, no entiendo, no entiendo. Quiero libertad, libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad para comprar dólares? Si no te alcanza para comprar un kilo de carne, ¿dónde vas a tener plata para comprar dólares? Eso pasaba con Cristina. Eso pasaba con el 2015, votaste a Macri porque querías comprar dólares con la plata que te sobraba. Bueno, votaste la libertad con Macri y después ya no tuviste más la plata para comprar los dólares. Y entonces, ¿ahora qué es? Además de que lo viste, además de que lo viste que Macri te robó el sueldo, que Macri te robó las jubilaciones, que Macri te robó los medicamentos garantistas a los jubilados, que Macri te robó las computadoras a los escolares y el plan Conectar Igualdad, que Macri desfinanció el plan Fini para que los adultos puedan culminar su escolaridad, que Macri le quitó las cunitas a los chicos, a los bebés, que Macri quitó tantas cosas, que Macri desactivó la industria satelital, que Macri, además de que regaló los dos satélites. Bueno, no te diste cuenta, de verdad que no te diste cuenta, que era lo mismo, Mila, y que Macri, bueno, ahora lo tenés ahí. Mirá, el que venía para poner a gente nueva porque con los mismos de siempre, ¿y qué tenés ahora? A los mismos de siempre. Macri, Bullrich, Caputo, Dujovne, Sturzenegger, son los mismos, los mismos que estaban con De La Rúa, los mismos que estuvieron con Macri, el propio Macri. Mila no existe, Mila nunca existió, fue un producto mediático, fue un producto mediático de la corrupción, de la corrupción de los periodistas que son funcionales a recibir un sobrecito lleno de dólares por parte del poder del poder concentrado de los dueños del mundo, de los dueños de la Argentina, y vos te lo creíste y votaste la libertad, pero ¿libertad para qué? ¿Libertad qué? ¿Qué libertad querías? ¿Libertad para que los jubilados no tengan los medicamentos? ¿Libertad para que no haya más el plan Conectar Igualdad? ¿Libertad para qué? ¿Sabes lo que votaste? ¿Libertad para que te suban los precios cuanto quieran? Porque ahora todo lo va a decidir el mercado. ¿Sabes lo que significa el mercado? Que lo decían todos los dueños de los mercados. Ahora queda todo liberado para ellos, para los dueños de los mercados. YPF, YPF es una de las mejores empresas de la historia del planeta. Hace tan solo 11 años, cuando fue recuperada, tenía tan solo 10 pozos produciendo. Ahora tiene 770 y pico, casi 800 pozos produciendo. Valía 30 mil millones de dólares, ahora vale más de 400 mil millones de dólares. Y tiene incluido el gasoducto Néstor Kirchner, tiene incluido el yacimiento de Vaca Muerta, que es uno de los mayores yacimientos del mundo. Es una de las mejores empresas de la historia del planeta. ¿Y sabés lo que votaste? La libertad para que la vuelvan a privatizar. ¿Y sabés qué? Ese es superávit, porque aeronías argentinas también, por única vez en la historia del planeta, una empresa aeronáutica nacional de bandera tiene superávit con este, con el peor gobierno de la historia. Con el peor gobierno de la historia, la empresa aeronáutica argentina tiene superávit. En ningún otro momento de la historia de la humanidad creo que hubo superávit de una empresa aeronáutica de bandera. Encima trajeron a los refugiados de la guerra de Israel. Habían traído a la gente que se quedó atrapada con la pandemia en otro lugar del mundo. Bueno, y eso se va a destruir de nuevo. Como ya pasó con Menem, ¿te acordás con Menem? Cómo se destruyó absolutamente todo y encima nos robaron en concepto de retiro de utilidades libremente y todo eso. Y cuando recompramos aerolíneas ya no tenía más los simuladores de vuelo. Ahora lo tenemos de vuelta, los simuladores de vuelo. Lo hizo el peor gobierno de la historia. Este que está terminando, el peor gobierno de la historia, hizo de vuelta los simuladores de vuelo que había destruido la privatización de Menem. ¿Me entendés? Y vos votaste la libertad para que la vuelvan a vender, para que vuelvan a robarnos con absolutamente todo y las consecuencias las vamos a tener que pagar todo porque a vos se te ocurrió que querías tener libertad, pero no entiendo libertad para qué querías tener. Eso no lo entiendo. Pero bueno, la seguimos la semana que viene que vamos a estar peor que hoy.